Continuamos. En este segundo segmento de Sobre la Marcha por EUTV, vamos a tocar un tema que de alguna manera se ha convertido en una constante amenaza, a veces un mito también, que es la cubanización del país. Pero antes vamos a recordar nuestro Twitter, arroba ejrl, y nuestro correo electrónico, rojas arroba aluniversal.com. El tema de la cubanización, digamos que es un temor latente y sobre todo advertido por muchísimos analistas desde que empezó esa relación muy cercana del gobierno venezolano con el gobierno cubano. Y quedó claramente establecido el vínculo en materia de asesoría en una primera instancia con el presidente Chávez. Eso fue avanzando. En cada año, pues, la relación era mucho más directa, en algunos casos inclusive intervencionista, con mucha injerencia del gobierno cubano en los asuntos internos, hasta llegar a un punto en que prácticamente el gobierno cubano está presente en todas las instancias del gobierno nacional. No es un secreto, es una cuestión que es pública. Está en el ámbito militar, la influencia cubana está especialmente en el área económica, está en los ministerios, está en el servicio exterior, y donde es muy notoria la influencia del gobierno cubano es en el área de seguridad y defensa del país y en el área, pues, de todo lo que tenga que ver con espionaje y manejo de información con relación a movimientos opositores o cualquier movimiento social que le pudiera parecer molesto al régimen central cubano. Y, por supuesto, pues, por retruque al gobierno venezolano. Ahora, una cosa es el mito, una cosa es la especulación alrededor de esa semejanza con el gobierno cubano y otra cosa es palpar cómo esos elementos comienzan a hacerse tangibles en la vida del venezolano. Tenemos un peso que no sirve para nada, de hecho, con unos cambios en la unidad monetaria en Cuba para tratar de ver cómo adecúan el peso cubano en los nuevos tiempos de la isla, mientras que aquí estamos trabajando con una unidad monetaria que llamamos Bolívar Fuerte, cuando en realidad, pues, no es aceptada en ningún país del mundo y de casualidad tiene algún tipo de valor internamente. Tenemos, digamos, que un control absoluto de los poderes públicos que lo asemejan al régimen cubano, solo que aquí tiene, pues, un barniz democrático que permite hacer diferencias, sobre todo en el ámbito internacional, cuando en la realidad, internamente, no existe separación de poderes. Tenemos un manejo de la justicia muy parecido al régimen cubano en el que el opositor es tratado peor que un criminal, aunque se dice, y con mucha razón, que en la isla no existe el delito común o el delito criminal, como se entiende en otros países. Las penas son muy severas y, de alguna manera, pues, tienen un control bastante estricto en esa materia. Pero, en el ámbito de la oposición política es otra cosa. Ahí hablamos de cárcel, persecución y hasta asesinatos. Hay otra diferencia muy importante, que, a su vez, empieza a aparecer dentro del ámbito político venezolano. Y es, en Cuba, de alguna manera, en estos tiempos, admiten la oposición de opinión. Caso de Johanna Sánchez, conocida internacionalmente como una bloguera de mucha influencia y que emite opiniones constantemente en contra del régimen de los Castro sin, digamos, mayores consecuencias para ella y para su familia. Mientras que, cuando se trata de un líder de oposición que, además de opinión, genere movilización de masa, puede terminar o preso o muerto. En el caso venezolano, esa estrategia está allí, está allí, latente. Solo que se admite la opinión en contra en la medida en que no toque ciertos elementos fundamentales que pudieran atacar la base de sustentación del gobierno. Como es, por ejemplo, el caso de corrupción muy notorio de altos personeros del gobierno. Eso termina siempre en nada. Pero, donde sí se nota el elemento fundamental, el elemento represivo, es cuando algún personaje de la oposición comienza a tomar demasiada fuerza. No es que lo vayan a asesinar, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de su asesinato político. ¿Qué termina haciendo? Por la vía de la inhabilitación. Le quitan los derechos políticos, así de simple. Recientemente lo estamos viendo en el proceso que se le sigue a Richard Mardo, quien es candidato, un candidato con mucha opción de ganar la alcaldía de Maracay. Pues, no, que sepamos, pues no tiene ningún tipo de amenaza personal en cuanto a su integridad física. Pero, políticamente, pues ya perdió su fuero parlamentario y muy probablemente no pueda competir en las elecciones en virtud del procedimiento penal que se le sigue. Está el caso de María Aranguren, muy reciente, en el que ya no importa ni siquiera las formas jurídicas para aplicar la represión y terminar de desaparecer esas amenazas. Después, hay otros elementos que perfectamente pudieran asemejar la vida actual del venezolano con un régimen mucho más fuerte, por supuesto, mucho más represivo, como es el cubano. Pero, la dificultad de salir al país, la prácticamente imposibilidad de contar con divisas para poder movilizarse libremente por el mundo, la prácticamente imposibilidad también de que el sector privado pueda tener suficientes divisas para conducirse en un ambiente de libre mercado, y así por el estilo. Así que el tema Cuba, como una cuestión lejana y que entraba más bien dentro del discurso opositor como un elemento de complicar la situación, digamos que de visión política y de conformación de los dos cuadros, gobierno-oposición, ya deja de ser un elemento lejano y comienza a ser una realidad palpable. Ya para terminar este segmento, vamos a comentar lo que consideramos fue la frase de la semana. Y ocurrió en la vecina población de Los Teques, capital del estado Miranda, en una gira que encabezó el canciller, Elías Agua, ejerciendo funciones como gobernador paralelo y apoyando a los candidatos del PSV en esa región, especialmente en Los Teques. Allí, pues, los vecinos, la gente que estaba alrededor, lo pitaron, hicieron ruido, caserolearon, pero lanzaron un objeto en contra del grupo, lo que provocó que Elías Agua dijera, ordenándole a la Guardia Nacional, suban a ese edificio y hagan lo que tienen que hacer. Bueno, la gente interpretó esto como un abuso de poder, como efectivamente fue. La Guardia Nacional tomó el edificio, amenazó a la gente y al final no descubrieron quién fue el culpable del peligroso episodio que concluyó con el descubrimiento de un huevo que se rompió muy cerca de Elías Agua. Continuamos en el siguiente segmento en breve.